Tremendo escándalo el que se le viene al defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, al revelarse que rompió con dos protocolos de antidoping, uno frente al Malaga en abril del presente año, y el otro más grave previo al duelo final de Champions League ante la Juventus. De acuerdo a las publicaciones de media partida de Spiegel, Ramos habría dado positivo en antidoping en el cotejo ante la Juventus. Pero en su momento los argumentos que dio el defensor, y el médico del Real Madrid fueron válidos para que la UEFA archivara el caso. La información fue filtrada por Football Leax, en la que aseguran que en la muestra de orina del español se encontró dexametasona, un preparado de cortisona que tiene un efecto antiinflamatorio, sustancia que está incluida en la lista de sustancias prohibidas de la UADA, Agencia Mundial Antidopaje. ¡Suscríbete al canal!